El obtener una movilidad segura, eficiente, planificada, construyendo y manteniendo la vialidad urbana es el objetivo dentro de las acciones que viene ejecutando la empresa pública municipal Portovial. Parte de estos trabajos se ve reflejado en la consultoría del plan de movilidad que a través del municipio de Portoviejo se está realizando por medio de una consultoría española. El plan de movilidad es un estudio, una consultoría que fue contratada por la municipalidad por aproximadamente 171 mil dólares, con una duración de 7 meses, un plan que va a abarcar aspectos relacionados a la movilidad, no solamente del transporte público, el transporte privado, sino también el no motorizado que se llama el peatón. También relacionado a espacios para estacionamiento de bicicletas, espacios para zonas motorizadas, motos. Adicionalmente tenemos lo que es el ordenamiento de nuevas rutas de buses, unificación de buses, considerando que hay sectores en la ciudad que no están siendo atendidos. Hasta el momento, el plan de movilidad ha detectado 21 sectores conflictivos en diferentes puntos del cantón, donde se tiene que realizar un estudio, ya sea de semaforización, intercambio de vía o unificación de la ruta de los diferentes medios de transporte. En otro frente de acción, se está trabajando en la colocación de los reductores de velocidad. La norma técnica indica que un requisito para colocar los reductores de velocidad es el exceso de velocidad en las vías. Entonces, como tenemos bastante conflicto entre la coexistencia de los peatones con los vehículos, se decidió realizar la implementación del reductor para mejorar la seguridad vía local del sector. Tenemos una zona residencial, una zona de hospital, en conjunto con zona escolar. Los trabajos que se están realizando en temas de señalización lleva ya un 70% del contrato. Hemos realizado el pintor a la señalética horizontal dentro del centro de la ciudad, avenidas importantes, sectores de las parroquias como Calderón, San Plácido, que requerían urgente este servicio y la parroquia Cursita. Entonces, nosotros hemos hecho una intervención de aproximadamente un 70% del contrato, que es un monto de 141 mil dólares, en la cual estamos paralizados por la época invernal, considerando que el proveedor, por la garantía que existe de seis meses de durabilidad, ha solicitado que por la época invernal puede ocurrir frecuencia al momento de la dirección de la pintura al asfalto. Entonces, estamos realizando ninguna pintura, más allá de la pintura de los reductores de velocidad que estamos colocando en sectores muy puntuales del cantón. Dentro del tema de semáforización, Puerto Viejo cuenta con 900 equipos. Este inventario se lo realizó a través del plan de movilidad, que va a determinar cuáles son los tiempos o conflictos que genera cada intersección. Con esto se establecerá cuáles son los semáforos que hay que repotenciar para ayudar a una mejor fluidez vehicular. Con este inventario nos va a determinar cuáles son los tiempos o los giros o los conflictos que generan cada intersección. Y con eso ahí sí, con documentos en mano, determinar cuáles son las intersecciones que debemos repotenciar, cuáles permanecerán con los mismos tiempos y cuáles cambiarán en los tiempos. Considerando que estos tiempos nos van a ayudar a que exista una mayor fluidez vehicular, que se apliquen los sistemas inteligentes, que a través de dotar esta información van a generar una mayor movilidad en el cantón. El lema de esta administración municipal es tener un cantón limpio, moderno y ordenado. Puerto Viejo nace de ti.